SER PODCAST Hola, bienvenidos a la edición veraniega del Cine en la Ser. Aquí estamos todo el equipo, Laura Vilá, Laura Martínez, Lidia Payo y yo, Helio Castro. Hola, ¿qué tal? Hola, Helio, ¿qué tal? Bueno, pues estamos dispuestos a contarles las novedades cinematográficas de la semana. Yo, por ejemplo, voy a hablaros, les voy a hablar de Tiempo, la historia de unos personajes que van a envejecer rápidamente y que no pueden salir de la playa en la que están. ¿Y si te mareas? ¿Te puedes desmayar? Trent, ahora estamos al mando. Mi padre podría agredir a alguien más. Tengo que sacarlo de esta playa. Cara, no subas por ahí. Baja, buscaremos otro camino. Y aprovechando el estreno de esta película, pues vamos a conocer los secretos del cine de su director, que es M. Night Shyamalan, el director del Sexto Sentido. Bueno, y tú, Laura, Laura Vilá, ¿de qué nos vas a hablar? Pues esta semana se estrena Jungle Cruise, lo último de Disney, protagonizado por Dwayne Johnson y Emily Blunt, una película de aventuras para toda la familia, con un toque nostálgico, como ya es habitual, en la que nuestros protagonistas recorren en Amazonas a algunos a regañadientes en busca de un árbol de pétalos mágicos. Nos dirigimos río arriba, hacia lágrimas de cristal. Busquemos una forma de llegar. ¡Vamos! Hola. No es un buen momento. Buscamos a alguien que nos lleve río arriba. Váyase, por favor. Tengo mucho dinero. Y tú, Laura Martínez, ¿qué es lo que has visto esta semana? Bueno, pues en mi caso yo he visto Donde Caben Dos, que es la nueva comedia de Paco Caballero y está protagonizada por un elenco de caras muy conocidas como Ana Castillo, Verónica Echegui o Raúl Arevalo. Y bueno, transcurren un club swinger, lo que se llama un club de intercambio de parejas, y bueno, van distintas personas a vivir nuevas experiencias sexuales, a redescubrir ciertas experiencias y además he podido charlar con una persona que frecuenta este tipo de clubs, por lo tanto nos va desentrañado un poco los rincones ocultos de estos locales. Todavía es un poco pronto y no está a tope. Bueno, mejor casi para ir tanteando, ¿no? Y para estar más seguros. Lo más importante es saber que los sentimientos hay que dejarlos en casa. Que aquí se viene a disfrutar. A disfrutar. Y Lidia, ¿tú qué nos vas a contar? Pues os traigo un reportaje que está, bueno, básicamente busca la figura del GOAT sexual, o coordinador de intimidad, una figura que sí existe en la industria de Hollywood, para garantizar, bueno, que esas escenas de intimidad se rueden con el máximo respeto. Hemos hablado con Cristina Andreu, ella es la presidenta de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas. Escenas donde por contrato ponía que no se les va a ver desnudas y cuando llegan al rodaje les dicen que se tienen que desnudar. Y entonces tienes que ser una actriz súper conocida, que sepas que si te marchas del rodaje y llamas a tu representante vas a seguir trabajando. Pero si no, si te conviertes en la actriz conflictiva, no vuelves a trabajar en tu vida. Y también vamos a hablar de lo vintage, porque vamos a darle una alegría a todos los nostálgicos de las máquinas arcade de los años 80 y 90, muy famosas en esa época, con un documental que repasa toda la historia de los arcades que se llama Arcadeología, dirigido por Mario Paul Martínez. El videojuego actual no puede funcionar sin el arcade, ese juego primitivo donde están sus bases y donde en una sola pantalla con cuatro píxeles eran capaces de transmitir y decir tanto. Es lo mismo una metáfora fácil con el cine. O sea, si tú no entiendes el cine de Méliès, si el cine es de Alice Guy o el cine es de Segundo de Chomón, no vas a tener en un salto de las calles, por ejemplo, del cine espectáculo actual, tan facilón de Hollywood, o de otras cosas más intelectuales. Bueno, pues no perdamos más tiempo y vamos a comenzar precisamente con tiempo y con el cine de M. Naif Siama. Detener el paso del tiempo o encontrar un lugar en el que no pase el tiempo ha dado pie a varios argumentos cinematográficos. Recordamos, por ejemplo, Horizontes Perdidos o el encantador musical Brigadoon. Quiere decir que se acuestan felices cada noche y al despertarse al día siguiente son 100 años los que han dormido. Exacto. ¿Y de verdad cada vez transcurren 100 años? Así es. Hemos asistido a viajes en el tiempo en muchas películas. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? En el curioso caso de Benjamin Button, Brad Pitt nacía viejo y con los años se iba haciendo cada vez más y más joven. No soy tan mayor como aparento. Lo sabía. No, pareces una persona mayor. ¿Estás enfermo? Bueno, oí a mi madre y a Tisi cuchichear decían que iba a morir pronto, aunque a lo mejor no. Eres raro. Y ahora M. Night Shyamalan nos propone viajar a una playa en donde el tiempo transcurre rápidamente. Un día en esa playa equivale casi a toda una vida. En los últimos años el cine de M. Night Shyamalan ha inquietado a los espectadores y mucho. Él dice que su cine no es de terror. No creo que haga terror. El terror es muy oscuro, inquietante y oscuro, no. No es terror. Las películas de terror tienen como objetivo inspirar ese miedo. Pero a veces sí, nos hace pasar miedo en sus películas, pero es un miedo distinto. Un miedo que, más que asustarnos, nos produce desasosiego. Shyamalan renovó y dio un aire nuevo al cine de suspense con elementos sobrenaturales. Él afirma que todas sus películas tienen que ver con las preocupaciones que tiene en ese momento. Mis películas representan lo que estoy viviendo en cada momento. El protegido representa mi momento vital de entonces. También múltiple o la visita, me pasa con todas. Dentro de unos días, el 6 de agosto, M. Night Shyamalan cumplirá años. Lo adivino. Se me da muy bien. Tú tienes 11. Llegará a los 51. Nació en la India, aunque al poco tiempo se mudó a los Estados Unidos, a Filadelfia, lugar donde transcurren muchas de sus películas. siempre fue un niño con mucha imaginación. Teníamos que hacer un dibujo. Lo que quisiéramos. Yo hice un hombre herido en el cuello con un destornillador. Con 16 años ya había rodado más de 45 cortos con la cámara de Super 8 que le regalaron sus padres. Dirigió dos pequeñas películas antes de que, en 1999, diera el bombazo mundial con el sexto sentido. Esta frase que pronunciaba el niño Halley Joel Osment en el sexto sentido se ha convertido en una de las más populares de toda la historia del cine. El giro final de la película dejó helados en su butaca a millones de espectadores, aunque después muchos listillos presumieran de que ellos habían adivinado desde el principio qué es lo que pasaba en la película. Vi que ella no hablaba con usted en el restaurante y lo supe. ¿No se lo contaron sus amigos? No. ¿Lo adivinó en aquel momento? Sí, pero permea la película, sigue siendo muy amena. Vale, gracias. Si todo el mundo es tan hábil, ¿cómo recaudó 675 millones en todo el mundo? Solo de taquilla. En el bosque volvió a usar una sorpresa al final. En casi todas sus películas de hecho Shyamalan guarda un as en la manga para impresionar al espectador. Por eso tienes asma. No puede ser solo suerte. Sus pulmones estaban cerrados. El veneno no entró. El veneno no entró. Tenía los pulmones cerrados. Estaban cerrados. No le toques. Dale un segundo. Si algo destaca en las películas de Shyamalan es que son historias que comienzan con gente aparentemente normal y poco a poco las va mezclando con componentes sobrenaturales e ideas metafísicas repletas de simbolismo. Aquellos de los que no hablamos llevan muchos años sin cruzar nuestros límites. Nosotros no entramos en su bosque y ellos no vienen a nuestro valle. Es como un pacto. En Señales, por ejemplo, mezclaba la pérdida de fe de un pastor tras la muerte de su mujer con un posible ataque de unos extraterrestres. ¿Y si son señales de las naves? No lo son. Antes no funcionaba. Morgan, esa historia de los cultivos es obra de unos cerebritos que nunca han tenido novia. Tienen como 30 años y se inventan unos códigos y analizan la mitología griega y crean sociedades secretas para tíos que nunca han tenido novias. Con estupideces de esas se sienten especiales. Y algo parecido ocurre en El protegido, El bosque, La joven del agua o El incidente. Y como Hitchcock, a Shyamalan le gusta aparecer en sus películas, ya sea de manera indirecta como en El bosque donde solo se le veía reflejado en un cristal o con un papel algo más importante. Creo que si esto es el fin del mundo, estoy jodido. Los que matan las posas de reverendos no creo que estén muy bien vistos en el cielo. Ray, ¿y a dónde vas? Al lago. He observado que los cultivos donde aparecen señales siempre están lejos del agua. En Señales interpretó al personaje que era el detonante de la tragedia familiar. En otras hay que estar mucho más atento para verla en pantalla, como en El sexto sentido, donde aparecía como uno de los muertos que ve el niño. En el incidente, en cambio, solo se oía su voz. En tiempo, también tiene un pequeño papel. Es el conductor que lleva a los turistas a la playa. Hay que avisar a los del hotel antes de que se vayan. Vamos a tener que irnos de la playa. Espere, ¿por qué? Ya se han marchado. Otra característica del cine de Shyamalan es que sugiere las cosas, no las muestra directamente. Casi no vemos a los extraterrestres o a los monstruos del bosque. Shyamalan sabe cortar la imagen en el momento justo de máxima tensión y el resto que se lo imagine el espectador. Shyamalan es un director discutido. La crítica le ha dado algunos varapalos y el público poco a poco también le ha ido abandonando. Con la joven del agua se pegó un batacazo en las taquillas. El incidente tampoco fue muy bien. Con la visita volvió a su cine de misterios y sustos. Necesito más tomas de la vida cotidiana de los abuelos así que pasaré la tarde del jueves siguiéndolos. ¿Oís eso? Se está riendo viendo la televisión. A lo mejor ve los mismos programas que mamá. ¿Abuela? Abuela, ¿estás bien? Buenas tardes. Oí que te reías. Tengo un ataque de oscuridad. En múltiple habla de un psicópata que tiene una multipersonalidad. Hay cosas, doctora Fletcher, que a todos nos cuesta mucho creer. ¿Intentas decirme que hay una vigésimo cuarta identidad? Cuando ha dicho que cree que esta situación es extraordinaria y sabido que a lo mejor lo entendería. ¿Entender qué? La bestia es real. Acaba de manifestarse. Y en Glass rescataba a los dos personajes principales del protegido. Vi las secuelas de aquel accidente aéreo. Vi el sangriento incendio del hotel. Ponía las noticias esperando oír una determinada combinación de palabras. Pero no llegaron jamás. Hasta que un día vi un reportaje sobre un accidente de tren y las oí. Hay un solo superviviente y es tan milagrosamente sano y salvo. Su cine peca a menudo de un exceso de simbolismo. Son películas que se van hinchando paulatinamente como un globo con dosis de misterio e intriga y que de repente revientan de una forma un poco decepcionante. Oiga, ¿por qué tiene que darme la información con cuentagotas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué han parado de repente? No pueden dejarnos aquí. Señor, perdimos el contacto. ¿Con quién? Con todo el mundo. Lo que no se le puede negar es que se curren las películas. Él escribe el guión, dirige y produce sus historias. Todas son originales e inquietantes. Si hay alguien igual a mí en el mundo y estoy a un lado del espectro ¿por qué no puede haber alguien opuesto al otro extremo? Alguien que no enferme que no se lesione como los demás y probablemente él ni lo sepa. Con tiempo vuelve a su estilo de cine a ese cine de misterio que le ha dado la fama y con la pretensión de atrapar al espectador. No podemos salir de esta playa. En Estados Unidos tiempo se ha colocado en el número uno de la taquilla algo que ya consiguió Shyamalan con anteriores películas suyas como El sexto sentido, Señales, El bosque, Múltiple y Glass. Bueno, veremos lo que ocurre aquí en España. Lo sabremos este fin de semana y como todo será cuestión de tiempo. El cine. ¿Me estáis diciendo que no lo sabéis? A más cabeza, más estrella. Tío, eres idiota. Bruce Willis, cabezón. Russell Crowe, cabezón. Arnold Schwarzenegger, cabezón. En la ser. Nos centramos en un club de intercambio de parejas, un lugar oscuro lleno de neones y múltiples salas temáticas donde se escuchan caer copas de ron y se vislumbran sofás de cuero. A estos espacios acuden diversas personas en situaciones distintas y con pasados y problemas de todo tipo. Sin embargo, todos ellos, todas ellas, tienen una motivación en común, el placer sexual. En este escenario se desarrolla donde caben dos, la nueva comedia dirigida por Paco Caballero y protagonizada por numerosas caras visibles de la interpretación nacional como Ana Castillo, Ricardo Gómez, Verónica Echegui, Carlos Cuevas o María León. Sí, sí. Venimos a ver qué tal. Venimos con muchas ganas, eso sí. Muy bien, esa es la actitud. Todavía es un poco pronto y no está a tope. Bueno, a lo mejor casi para ir tanteando y para estar más seguros. Lo más importante es saber que los sentimientos hay que dejarlos en casa. Que aquí se viene a disfrutar. A disfrutar. La película se presenta como una narración coral conducida por varias historias paralelas donde los protagonistas acuden a un club swinger ya sean solos o acompañados dispuestos a redescubrir su sexualidad, a innovar en sus relaciones de pareja o a darse cuenta de que sus vínculos afectivos no estaban tan unidos como parecía. Nosotros estaríamos claro desde el principio que no queríamos ser la típica pareja, que queríamos ser una pareja swinger. Bueno, swinger, swinger, es que suena como pero luego es como no me vengas con cosnicio, no me vengas con cosnicio, los clubs de intercambio son una realidad que mucha gente frecuenta en busca de diversión, placer y experiencias ajenas y experiencias ajenas a la monotonía. Una fuente anónima, llamemos la gloria, nos desvela los secretos más ocultos de estos locales. Pues mi experiencia en los club swinger es muy buena, va gente de todo tipo, gente normal como tú y como yo y se liga pues como en una discoteca normal o como en un bar normal o como en el supermercado, ¿verdad? Tú miras, te miran, sonríes, sonríes, empiezas a hablar y todo fluye, ¿no? La historia creada por Caballero transcurre en una especie de caserón de lujo con salas oscuras, piscinas, glory halls y hasta suites privadas. Hay desde los más básicos que es una discoteca con una barra con música hasta pues clubs muy sofisticados. Normalmente sí que suele haber varias salas de temáticas diversas, en muchos hay jacuzzi o sauna o bueno, pues cuarto oscuro, un montón de espacios, ¿no? en el que poder encontrar pues fantasías diversas y pasárselo bien, ¿no? Y como crítica constructiva al mundo liberal y a los clubs swingers sí que a mí me gustaría que el mundo swingers fuera un mundo menos machista, pero como el mundo en general suele haber más parejas heterosexuales y las mujeres solemos probar más con chicas que prueban los hombres. En donde caben dos el sexo funciona como una excusa para abordar de distinta forma las relaciones interpersonales, lo comenta Verónica Echegui. Nosotros decimos que creemos que el swingers es el pretexto para hablar de relaciones personales. Además creo que es un lugar muy elegido inteligentemente por Paco porque es muy rico en que en el encuentro sexual hay cosas que no las puedes ocultar, no por la desnudez física sino por la interior, ¿no? y así sucede en este lugar. Es precisamente esa peculiar discreción que menciona la actriz lo que caracteriza el tono de la película. Paco Caballero construye una comedia festiva y desenfadada que sin embargo huye de lo morboso y de los desnudos gratuitos permitiendo ahondar en la psicología de los personajes. Sí que notamos, o sea, noto como que la peli llama la atención, ¿no? En este sentido, ¿no? De que, ostras, ¿cómo os habéis atrevido a hacer una peli de un club de intercambio de parejas? Y digo, bueno, porque es que la peli no habla de un club de intercambio de parejas, habla de personas que van a un club, ¿no? Y habla de una manera cómica y festiva, ¿no? Que era el tono que queríamos darle a la película. Es una peli que no me ha interesado el tema de desenudos, por eso, ahí está a la contra, ¿no? Es hacerla en un club de intercambio, pero realmente rodar la cabeza de los personajes, ¿no? Reírte con el sexo de los personajes, pero realmente estar, cuando tienen sexo, de verdad, cuando tienen emociones que les están pasando con esa relación sexual, estar en la cabeza, en lo que ellos están pensando. Está rodada desde ahí por eso. Sí que es verdad que, a mí, ahora estamos en una época que sí que es verdad que no me apetece dejarlos expuestos delante de todo el mundo, no me hace falta para contar esta película. Dejar expuesta a la gente o dejarla totalmente desnuda de una manera gratuita. Creo que lo que se ve en la peli es lo que hace falta y lo que no, pues tampoco hacía falta de contar. Creo que es más allá, es más morbo que otra cosa, ¿no? Y creo que el club ya da morbo un sol directamente. Por el club transitan parejas variopintas, asiduas, esporádicas, en busca de uno más o incluso con intenciones de romper los prejuicios de la moralidad. Este último es el caso de Ana Castillo y Miki Esparvé. Los intérpretes dan vida a dos primos, unidos durante toda la adolescencia y separados por la etapa adulta, que se reencuentran y cruzan las fronteras de lo familiar, adentrándose en Un Amor Prohibido. He venido con mi primo. Buenas. Hola. ¿El famoso primo? Sí. Bajar en la mazmorra que parece que lleva la marcha. Calla. Creo que es interesante conocerte, respetarte y quererte y hacerte bien. Igual el hacerte bien pasa por ordenarte en ciertos momentos y el hacerte bien pasa por respetarte inquietudes, deseos y sentimientos. Y es un poco lo que le pasa al personaje de Miki, que se ha olvidado un poco como de reconocerse al mismo y en cambio mi personaje está mucho más en contacto con su verdad, con su libertad y con su no juicio. Donde caben dos llega a los cines como una de las apuestas más fuertes de este verano. Esta gran orgía del cine español se presenta sin tabúes, sin pretensiones y con la firme intención de subir la temperatura dentro de las salas. El cine. Hola, guapa. No, estoy en el cine. Sí, lo juro, juro que te he llamado a casa y he hablado con tu madre. No me ha dicho... ¿Qué coño? El gilipollas es al que llamas, te llamará luego. Sí, encanto. Después de la película, ¿vale? Dame el teléfono. En la ser. ¿Mató usted al señor Bass, señorita Trammell? Tendría que ser muy estúpida para escribir una novela sobre un crimen y matar a alguien tal como lo describo en mi libro. Me estaría declarando a mí misma asesina. No soy estúpida. Sabemos que no lo es, señorita Trammell. Quizá cuenta con eso para librarse de sospechos. Escribiendo el libro tiene una coartada. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero la respuesta es no. No le maté. ¿Utiliza drogas, señorita Trammell? A veces. ¿Las utilizó con el señor Bass? Sí. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has follado alguna vez con cocaína, Nick? Estamos escuchando la famosa escena de Instinto Básico, el interrogatorio de la policía al personaje que interpreta Sharon Stone, la escritora Catherine Trammell, la escena en donde Sharon Stone descruza sus piernas y los espectadores de todo el mundo pues pudieron ver sus partes íntimas. Sharon Stone siempre sostuvo que el director de la película, Paul Verhoeven, rodó esa escena sin su consentimiento, que le dijo que se quitara su ropa interior porque había unos brillos que daban mal en la cámara pero que nunca se vería su cuerpo desnudo y ella descubrió que sí se veía su cuerpo en el estreno del film. Creo que lo que pensaron cuando se filmó la escena es que se veía borroso. No creo que quisieran joderme a propósito, pero por aquel entonces creí que era así. Cuando lo filmaron, el hecho de que no me dijeran nada al respecto me dolió porque me había comprometido hacer todo lo que el director Paul Verhoeven me pidiera. Así que me molestó que no se me respetara. Pensé que sin duda Paul Verhoeven le habría avisado a Michael Douglas si se hubiera visto un ápice de su pene. De lo contrario, Michael le habría pegado un puñetazo. Desde hace un tiempo en el cine americano ha aparecido en los rodajes de cine y de televisión una nueva figura llamada Coordinadora de Intimidad que media entre actores, actrices y el director para preparar las escenas íntimas, las escenas de sexo. Se quiere evitar que se produzcan abusos y con el estreno de esta película donde caben dos en donde hay algunas escenas de sexo pues nos hemos preguntado si en España en un futuro más o menos cercano también habrá en los rodajes algo parecido a estos y a estas coordinadoras o mediadores de intimidad. Y Lidia Payo ¿qué has averiguado? Pues Celio, parece que esta figura de mediador íntimo no existe en la televisión ni en el cine español. Cristina Andreu presidenta de CIMA la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales afirma que sí existen otras productoras como Zeppelin que disponen de un protocolo para el abuso pero no es suficiente asegura. Por eso ellas están elaborando una herramienta que sea jurídicamente válida y que ofrezca la posibilidad de denunciar cualquier situación relacionada con el abuso de poder durante los rodajes. Que dentro del contrato haya una cláusula donde esté contemplado qué hacer pero muy especificado en caso de abuso o acoso. En el estatuto de los trabajadores ya se contempla que va a haber sanciones de orden social y puede ser una infracción muy grave y puede ser causa de despido disciplinario de la persona acosadora puede ser un delito pero cómo se marca todo eso eso es lo difícil. Hemos hablado con las actrices y actores que conforman el reparto de la cinta donde caben dos de Paco Caballero en la que hay varias escenas sexuales bastante explícitas y les hemos preguntado su opinión acerca de esta figura ellas son Ana Castillo y Ana Milán. A mí que esta figura exista me parece muy bien porque seguro que hay gente que lo agradece que se va a sentir más protegida y seguramente yo si la hubiera tenido la hubiera abrazado también como no puede ser siempre una cuestión de suerte de lo que te toque está muy bien por si no tienes esa suerte no me había sentido tan humillada en toda mi vida vamos corta el rollo por favor quieres ser actriz quieres ser una estrella les enseñas las tetas y que que problema hay joder Sharon Stone se abrió de piernas y mira lo que pasó cuando vi aquello enseguida me dije eso es una estrella no te ha pedido que te acostaras con él no no y te han dado el papel solí corriendo dejaste plantado a cute el director más potente de Hollywood te consigue un casting con Tarantino y lo plantas esto que escuchamos forma parte de una ficción pero en algunos casos la ficción se asemeja demasiado a la realidad un mediador para informar cuidar y al que poder acudir con total confianza si algo no cuadra Verónica Echegui que también protagoniza Donde caben dos en alguna ocasión ha denunciado haber sufrido agresiones sexuales en su juventud y momentos violentos dentro del set creo que es importante tener esa figura tú puedes decir yo en una serie inglesa pues paré y le dije al actor en cuestión vuelve a hacerme eso y te meto una patada en la cara que te reviento y fui a hablar con el director y le dije como este señor lo vuelve a hacer yo me voy del set pero claro si yo no tengo ese momento el arrojo la valentía de decir oye ¿qué haces? te han dicho que hasta aquí que la cámara llega hasta aquí esto no es de verdad y tú no tienes ningún derecho a hacerme esto de hecho ha presentado en el Festival de Málaga un cortometraje basado en sus propias experiencias en este tema Totem Lova y que se puede ver estos días en Movistar no debería ser una cuestión de valentía o arrojo únicamente de las mujeres en no permitir ciertos comportamientos y sin embargo Cristina Andreu asegura que ha habido muchos casos de abuso durante estas escenas íntimas pero por miedo a las represalias las mujeres no lo denuncian escenas donde por contrato ponía que no se les va a ver desnudas y cuando llegan al rodaje les dicen que se tienen que desnudar y entonces tienes que ser una actriz súper conocida que sepas que si te marchas del rodaje y llamas a tu representante vas a seguir trabajando pero si no si te conviertes en la actriz conflictiva no vuelves a trabajar en tu vida señala también que cuando los rodajes están tan masculinizados el set deja de ser un espacio seguro para las mujeres normalmente los rodajes te hablo tanto de series como de cine hay muchas menos mujeres que hombres estás muchísimo más expuesta en un rodaje lleno de mujeres seguro que no se permiten este tipo de cosas en este punto es interesante recalcar que la responsabilidad también ha de recaer en los propios compañeros actores es lo que señala Jorge Suquet creo que siempre es importante consensuar con tu compañera en este caso incluso con un compañero el tipo de contacto que va a haber hasta donde están los límites y hasta donde se quiere llegar en el momento en el que eso está hablado tienes mucha más libertad de trabajo además la comunicación volvemos a la misma las cosas comunican todos coinciden una figura que genere la confianza suficiente que a veces no se encuentra en un rodaje en un rodaje en un rodaje El cine Me han hablado muy bien de esta película ¿Quién? No me acuerdo ¿Y a ti? No, a mí es que me gustan mucho las películas chinas De luchas y eso Esta no es de luchas No, ya, de misterio Sí, de misterio, pero un poco especial ¿Chino? Sí, chino ¿Pueden callar? En la SER Esta semana llega a las salas y a Disney Plus con acceso premium El último intento de Disney por acabar de conquistar la industria Y lograr lo que logró con Piratas del Caribe hace casi 20 años Con su ya característico toque nostálgico estrena Jungle Cruise Una película de aventuras con aire ochentero En la que un barco recorre el Amazonas Basada en la mítica atracción con el mismo nombre Que ha estado desde el principio en sus parques temáticos De todos los cruceros que se pueden hacer por el Amazonas Este es sin duda el más barato Pero también el más emocionante ¡Ojo que voy! Dice Dwayne Johnson, su productor y protagonista Que está inspirada en Indiana Jones Tras el corazón verde y la reina de África Y el malo de la peli A quien da vida, Edgar Ramírez La describe como un juego de mesa Para mí la película es como un juego de mesa Para mí la película es como un juego de mesa Donde los personajes son diferentes fichas Que se mueven hacia un mismo objetivo Hay una meta Hay algo que ellos quieren lograr Algo que ellos necesitan Y lo necesitan por diferentes razones Y por eso se mueven Se mueven y hay retos que deben superar Y hay trampas en las que caen Y los hacen retroceder varias casillas Y luego se adelantan varias casillas más Creo que la película tiene mucho de juego de mesa Y eso es muy atractivo Porque puedes seguir cada ficha Te puedes comprometer con una ficha diferente cada vez Así que Helio, vamos a meternos dentro del juego Y a recorrer el tablero Recordando todas esas míticas películas de aventuras Que nos vienen a la mente con Jungle Cruise Empezamos en 1952 Con la Reina de África En la que al estallar la Guerra Mundial Charlie, un rudo capitán de barco Con tendencia a la bebida Y Rose, una estirada y puritana misionera Huyen de las tropas alemanas En una ruinosa embarcación Con la que deben remontar el río Cuanto más miro todo esto, más bonito lo encuentro Creo que es el sitio más bonito que he visto en mi vida Y eso ya es decir No es que no quieras seguir viaje río abajo Entiéndelo Cuanto antes volvemos en Luisa, mejor De oca en oca y tiro porque me toca 1981 Indiana Jones Creo que no necesitamos sinopsis Tenemos un explorador en busca de algo muy valioso Que también ansía un grupo de alemanes Y muchos peligros de camino Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted ¿Ah sí? Profesor de arqueología Experto en ocultismo ¿Cómo se llama eso? Conseguidor de antigüedades raras Las similitudes son evidentes 1984 Tras el corazón verde Una novelista viaja a Colombia Porque han secuestrado a su hermana Y solo la liberarán a cambio de un mapa del tesoro Que ella posee Una vez allí, como si de una de sus novelas se tratase Tendrá que enfrentarse a todo tipo de obstáculos y peligros Déjeme, por favor No tengo tiempo Le pagaré Usted no lo comprende Es un asunto de vida o muerte Si no me pongo en... ¿50 dólares? ¿Qué porquería? Ha dicho que acaba de perder todo lo que tenía Pero no mi sentido del humor Bueno, le pagaré 100 dólares 200 dólares Lo haré Por 500 1995 Yumanji Porque si mezclamos aventuras y juegos de mesa ¿Cómo no íbamos a acordarnos de ella, de Robin Williams Y de las nuevas versiones que se hicieron en 2017 y 2019 Y que también protagonizaba a Doin Johnson? Está claro que la roca se siente cómoda en escenarios selváticos Te lo advierto Creo que pegó muy fuerte Piratas del Caribe La base de la fórmula Otra adaptación de una de sus atracciones Que les funcionó a la perfección Entraron por todo lo alto en el segmento PG-13 Pero por mucho que lo han intentado No lo han vuelto a conseguir Con todo esto construyamos lo que es en esencia Jungle Cruise Tenemos una película de aventuras basada en una atracción de Disneyland Una pareja con una química increíble Él, un capitán de barco aficionado a los chistes malos Y ella, una bióloga y exploradora Recorrerán el río en un barco destartalado de aventura en aventura Y enfrentándose a un sinfín de obstáculos En busca de un árbol con unos pétalos mágicos Que pueden cambiarlo todo Y que también quieren conseguir un grupo de alemanes Y tres españoles atrapados en la selva por una maldición El mito es real El resultado, una película entretenida Cargada de acción Y con su Indiana Jones particular A quien da vida Emily Blunt Pero que no supondrá el boom que Disney esperaba Y que logró con las aventuras de Jack Sparrow Aunque, según Edgar Ramírez Estas historias siempre tendrán cabida Estas grandes sagas como las que acabas de nombrar La de Indiana Jones De los 80 es un tipo de película que a mí me gusta mucho Yo crecí viendo esas películas Y creo que antropológicamente Tenemos una necesidad de vivir aventuras Yo creo que la necesidad de sentir que podemos viajar Que nos podemos perder En la narración de aventuras En lo que en inglés se llama el storytelling Es algo que es muy humano Es algo que necesitamos Así no seamos nosotros quienes vivamos las aventuras De manera directa Pero las escuchamos de otros Escuchamos las historias del héroe Que abandona el lugar de donde viene Vive una serie de situaciones Arriesgadas y luego regresa en las cuentas Es algo que está muy arraigado en nosotros como especie Por eso creo que estas películas Donde se viven grandes aventuras Siempre van a tener un lugar En el gusto del público Dentro del cual yo me incluyo Porque creo que es una necesidad Que tenemos de poder imaginar Lugares completamente distintos Al lugar donde vivimos Mundos y vidas Completamente diferentes a las nuestras Jaume Collet Serra El catalán que la dirige Y consigue hacernos pasear por el Amazonas Pero se pierde en un exceso de temas A tratar como el empoderamiento femenino El ecologismo o la normalización Aunque no mucho De la homosexualidad en la factoría del ratón Siéntese Se imaginan un futuro sin salas de cine Ver películas sin compartir risas Sustos o lágrimas Junto a otros espectadores Nuestra invitada hoy es Lucía Tello Díaz Profesora universitaria Crítica e investigadora de cine Escribe en Huffington Post Y en Todo es Cine Y es guionista y directora De un documental Endless Cinema Una película presentada en la Seminci Que ha llegado a las pantallas Hace unos días Un documental en la que Ha trasladado estas y otras preguntas A directores como Mijael Haneke Agnes Varda Isabel Coisette Gonzalo Suárez O Naomi Kawase Entre otros Hola Lucía Encantados de tenerte aquí En el cine en la SER ¿Qué tal? Muy bien Muchísimas gracias Encantada de estar aquí ¿Cómo va el documental ese Presentando por toda España? Pues muy contenta Va muy bien Estoy muy satisfecha Porque la gente está reaccionando Muy bien ante él En el documental Planteas si el cine Tal y como lo conocemos Está en peligro de extinción O está solamente en peligro De transformación La verdad La verdad cuando comencé Cuando comencé el documental Estaba convencida De que estaba en peligro de extinción Pero conforme ha ido pasando el tiempo Y sobre todo con El testimonio de los directores A los que entrevisté He ido teniendo un pensamiento Un poco más optimista Efectivamente Está en un periodo de transformación No creo que se extinga Mientras haya gente Que sigamos enamorados de él Pero Sí que es cierto que Por un momento Sí que temí mucho por el cine Sí porque el cine Se ha enfrentado A grandes transformaciones Desde que nació Hace ya más de un siglo El paso del cine mudo Al sonoro El blanco y negro El color El nacimiento de la televisión El 3D En fin Siempre ha sabido transformarse ¿Y por qué ahora se habla Tanto y tanto De la muerte del cine? Quizá porque Estamos en un momento de crisis Y el cine Conlleva mucho dinero Y una inversión importante Y además porque ahora Tiene una competidora inmensa En la televisión Pero no en el sentido tradicional De televisión Sino en todas las plataformas En todo el acceso A medios audiovisuales Y a contenidos Incluso la gratuidad En algunos casos Que eso sí que puede llevar A cambiar los gustos De los espectadores Ahí sí que está El verdadero problema No tanto a lo que se enfrenta Sino al modo de concebir El consumo audiovisual Ahí sí que puede haber un peligro Hemos dicho que Entrevistas a muchos directores Y muy famosos Muy conocidos Pero en el documental Me ha parecido Que los más esperanzados En el futuro del cine Son los directores Más veteranos Como Gonzalo Suárez O la ya desaparecida Tristemente Agnes Varda Y que los más jóvenes Son los que plantean Si no más dudas Sí alguna mayor inquietud Por ese futuro del cine ¿Es verdad? Sí, sí, tal cual Además es muy paradójico Porque se supone Que bueno Con la edad Ya uno va curtiéndose Y va viendo Pues todo Con un punto de vista Desesperanzado Pero no, no Ellos tenían toda la esperanza Increíble En que bueno El futuro del cine Ha sido pues como el pasado Constantemente transformándose Y no Y sí que es verdad Que las nuevas generaciones Lo ven ahí Con un punto de vista Un poco más crítico Pero sí, sí Es cierto Hasta la vista señora Mosi Siento que tenga que cerrar Ya no hay nadie Que quiera venir al cine Entre el béisbol en verano Y el invento de la televisión Si Sam viviera Podría haber seguido abierto Pero Pero yo no tengo su experiencia No habrá mucho que hacer aquí Cuando cierre el cine Es cierto En el documental Se habla del cierre de cines De cierre de salas De cómo muchas se han Transformado en supermercados En tiendas de ropa Y en fin Este año de la pandemia Que también ha hecho muchísimo daño A las salas ¿Abrir un cine hoy en día Puede ser un negocio O es solamente un acto romántico De amor puro al cine? Pues el otro día Estaba hablando Con los que llevan El cine de embajadores Que precisamente Abrió en plena pandemia En junio del año pasado Y decían que sí Porque sigue habiendo Un nicho social Muy interesado en el cine Entonces Es verdad Que Todas estas circunstancias Que nos ha tocado vivir Ha hecho mucho daño Al cine Pero Siempre y cuando Se encuentre un lugar Donde hay público Y gente interesada Sí que es cierto Que puede medrar Ahora Es muy valiente Yo lo admiro mucho Porque es muy arriesgado Man Una película De Juansegui Internacional Proyectada en Atomovisión Con Retumbarama El nuevo sistema Con participación Del público Que consigue Que usted forme Parte del espectáculo ¿Y qué tipo de cine Se ve en esas nuevas salas O se va a ver En las salas del futuro? Siempre se ha convivido Con el cine de autor Y el cine comercial El buen cine comercial Y había espectadores Que iban del cine de autor Al cine comercial Hoy me apetece ver Una buena película De cine comercial Pero ahora parece Que esos dos mundos El cine comercial Y el cine de autor Están más separados Que nunca Y que tienen públicos Muy distintos Sí, ese es el problema El cine que se verá En el futuro Bueno, esa es la gran pregunta ¿No? Dependerá A ver Va a haber esta dicotomía Entre cine de autor Con un perfil más personal Y subjetivo Sobre todo marcado Por la autoría Y luego está Este cine Mainstream Absolutamente Manufacturado Que proviene De Hollywood Y que tiene Todas las historias Que son bastante Miméticas El cine del futuro Dependerá también De cómo eduquemos A la gente A las nuevas generaciones Si les enseñamos Qué es el cine De verdad Que es otro también Que los blockbusters Son cine Eso no se puede discutir Pero que también Aprendan a valorar El arte Que quizá conlleva Algo más artesanal Pero que es Igualmente valioso Incluso más En muchos casos Mañana iremos al cine De la calle Blinker Y verás La película De Verónica Leigh ¿Conforme? Sí Verónica Leigh ¿Qué es la pelirroja Del póster? No, es a Rita Hayworth ¿Cuántas veces Tengo que repetírtelo? ¿Quién? ¿Rita qué? Rita Hayworth Oye, ¿me estás tomando el pelo? Claro que te estoy tomando el pelo ¿Crees que no conozco A ningún artista anterior A Paul McCartney? ¿Cómo serán los nuevos espectadores? Porque los que ya somos veteranos Estábamos acostumbrados A ver el cine Pues en las salas Sí, lo veíamos también En la televisión Muchas de las películas Que hemos visto Grandes clásicos Los hemos conocido Gracias a la televisión Pero el hecho de ir al cine Era un acto social Algo que se ha perdido Y estas jóvenes generaciones Tú que eres profesora En la universidad ¿Cómo ven los jóvenes Hoy en día Las películas? ¿Les interesa de verdad El cine? ¿O solamente les interesa El último estreno Del que se habla? Aquí tengo una experiencia Agridulce Normalmente La suerte que tengo Porque soy profesora De grados Y también de máster Entonces la gente Suele estar muy motivada Tiene vocación Del audiovisual Entonces bueno Tiene más permeabilidad Para este tipo de contenidos Pero sí que es cierto Que a pesar de que el acceso Es mucho más sencillo Que antes El conocimiento A veces es muy Falta mucho Mucho trasfondo De películas clásicas Yo he llegado a preguntar ¿Cuál es vuestra película Antigua? Que es el término Que ellos entienden Preferida Y me decían Titanic Quiere decir Titanic Que no tiene tanto tiempo Pero claro Pensado desde su perspectiva Pues sí que hace ya Décadas ¿No? En el futuro Bueno Hay interés en el cine Sí Pero muy restringido Hay gente que sabe mucho Hay jóvenes que saben muchísimo Porque les interesa Pues eso El cine Como también Yo cuando era pequeña Pues no vi Ciudadano Que en salas Obviamente Ni en el apartamento Ni ninguna de Berman Pero hoy en día Por el interés Que me ha ido suscitando He tenido acceso a ello Habrá personas Que tengan interés Y gracias a la facilidad Que ofrecen los medios Pues tendrán un conocimiento Muy amplio Y habrá otros Que pues Que directamente irán Bueno pues a ver Spider-Man Batman Todos los que acaban en Man Que les encantan Recuerda esto Solo importan Las críticas de Nueva York Sí A mí lo que digan Estos críticos provincianos Me tiene sin cuidado Bueno Y hemos hablado De la transformación En los cines Hemos hablado De la transformación De los espectadores Pero y los críticos Y los periodistas Cinematográficos Tenemos que también Transformarnos Tenemos que cambiar Nuestra manera De Bueno Prescribir Cine Recomendar cine Hablar en los medios De comunicación De cine Sí Y si te das cuenta Ya hemos cambiado Ya hemos entrado A recomendar películas En plataformas Venía escuchando la radio Y decían Bueno mira Pues hay Estas seis películas Que tenéis que ver Y están en plataformas Esto es algo Impensable antes Porque siempre se recomendaba Lo que había En las salas Ya nos ha tocado Transformarnos Y es obvio Que vamos a encontrar Grandes joyas En otros medios Que no son Simplemente Pues eso En la sala de cine Pero sí que es cierto Que tenemos la obligación De intentar Ahondar más Intentar Mostrar la importancia Que tiene La gran pantalla En sí misma Como acto colectivo Como acto social Como incluso Acto No digo místico Pero tiene su propia mística Es un ritual Y eso sí que deberíamos Ponerlo en valor Porque si no se va a perder Bueno pues vamos terminando Tu documental Se titula Endless Cinema Es decir Cine sin fin O sin final O que el cine nunca acabará ¿No? Y a mí como soy veterano Pues me ha recordado El título de El título de una película ¿No? Que vi de joven Que era Amor sin fin Endless love Y tenía una canción Que se titulaba también así Endless love Amor sin fin De Lionel Richie Que estuvo nominada Al Oscar La mejor canción La película era De Franco Sheffirelli No sé si la recuerdas Era muy pastelosa Mala No sé si políticamente Incluso correcta Eso es algo De lo que no hemos hablado Es verdad De cómo se ven Las películas antiguas Pero en fin Me ha recordado Esa película Y me parece una forma Así Bueno De terminar esta charla Lucía Muchísimas gracias Y muchísima suerte Con tu documental Endless Cinema Muchas gracias Ha sido un placer My love My love My love My endless love Si crecieron en los 80 o 90 Probablemente este sonido Les resulte familiar Para muchos niños Echar monedas En una máquina recreativa Y sumergirse En el mundo de los píxeles Era la mejor forma De pasar las tardes En estos locales de ocio ¿Y tú Elio? ¿Eras jugador? Pues claro que jugaba yo Con los videojuegos de arcade Me acuerdo del Pac-Man O los Comecocos Me acuerdo del Mooncresta Que le llamábamos también Ensamble cohetes De bueno De muchos otros más Me pasaba horas Y horas y horas jugando Claro Eso hace muchísimos años Ahora en cambio Pues ya solamente veo Películas de cine de autor Como ahora Que estoy viendo El año del descubrimiento Fotograma a fotograma Mierda Ya ha vuelto a saltar el sonido Pues hoy en día Por desgracia Lo tendrías un poco más complicado Porque la mayoría De estos locales Ahora suenan de otro modo ¿Dónde han quedado estas máquinas? La industria de los videojuegos Durante su época dorada En esos años Fue de las industrias De entretenimiento Más grandes del mundo Más incluso Que la de Hollywood O la de la música Pero ¿Quién se encarga De preservar el legado cultural Del videojuego clásico En España? El documental Arcadiología Sigue el proceso De restauración De estas máquinas A través de una asociación Valenciana Arcade Vintage Pionera en el campo De rehabilitación de arcades Para mí la Arcadeología Es un momento Crucial Cuando investigas Sobre Qué es lo que hubo allí Hace 30, 40, 50 años Todavía hay gente Que piensa Una cinta dirigida Por Mario Paul Martínez Que muestra Cómo encuentra En esta pasión Por los videojuegos Una forma más De comunicación Los cuatro píxeles Que se movían allí Sobre el fondo negro Me fascinaron No sé por qué Y no me lo he pedido Quitar de encima No solo soy jugador De juegos de arcade Sino también De juegos actuales Porque creo que es un lenguaje Con una idiosincrasia propia Como es el cómic Como es la novela Y como el cine Y ahí he descubierto Yo también otra forma De transmitir cultura Un rodaje de tres años y medio Recorriendo la península En el que se introduce Al espectador En este mundo De preservación del videojuego Desgranando el documental Podemos ver Todas las capas De la creación De los arcade Desde la construcción De los muebles La decapación De los chips Instalación de software Así como todos Los agentes Que participan En su divulgación Si no entendemos Nuestro pasado Y nuestra historia No podemos conservarlo Sobre esta premisa Sostiene Mario Paul Martínez Su intención Con este documental Como una forma De proteger El patrimonio cultural El videojuego actual No puede funcionar Sin el arcade Ese juego primitivo Donde están sus bases Y donde En una sola pantalla Con cuatro píxeles Eran capaces de transmitir Y decir tanto Es lo mismo Una metáfora fácil Con el cine O sea Si tú no entiendes El cine de Méliès El cine de Alice Guy O el cine de Segundo de Chomón No vas a entender El cine espectáculo actual Tan fácil De Hollywood O de otras cosas Más intelectuales Y es que el mundo Del arcade Tiene una innegable Brecha generacional Los más jóvenes Sí que son grandes Consumidores De videojuegos Cada vez más Hiperrealistas Pero de nuevo Si alguna lección Sacamos del documental Es que no podemos Entender los juegos actuales Sin conocer la historia De las máquinas recreativas Yo soy del año 2000 Así que no tengo Mucha cultura del arcade La verdad que Me interesa porque Mucha gente Lo que no sabe Es que en España Hay muchos emprendedores Que trajeron Lo que es los ordenadores Y el mundo del videojuego Aquí a España Y es muy interesante Yo no lo conocía Pero mis padres Por ejemplo Que han jugado Yo creo que había Que traerlos Porque yo creo Que está más entretenido Que por ejemplo Otras cosas ¿Sabes? Y echan falta Las cosas Y para ellos Lo recuerdan Como algo súper La gente Nuestra también Conoce el Pac-Man Los básicos Los clásicos Pero un poquito más El Donkey Kong Y es verdad que Y es verdad que las nuevas películas Que han salido ahora mismo Al cine Por ejemplo Las nuevas de Disney Y de Bueno, nuevas De Rob Perral Pues también Quieras o no Se ha atraído mucho Porque ha mostrado Pac-Man O Sonic Y todo eso Que es de ese mundillo De esa época Arcadeología Se nutre de comentarios De expertos En el mundo de los arcades Este mundo del hardware Es un mundo Es un mundo De cosas pesadas Estas máquinas Pesan 100 kilos De media Y tienen electricidad Y tienen Tienen muchas cosas De las cuales Estamos muy desconectados En este caso Estamos hablando De una unión Entre el software Y el hardware En la cual Un videojuego Tiene un corazón O un espíritu Un alma A nivel de software Que es el programa Es el videojuego Solo gráficos que vemos Y también tiene Un cuerpo Que es el hardware Que es el que le permite Que esa alma Sin embargo Algo que llama la atención Es la falta de representación De mujeres en esta cinta Pero fue por el que No queríamos mentir La historia no fue así Fue un nicho Muy cerrado Muy masculinizado La leyenda es cierta Los juegos Se crearon en un laboratorio De informáticos frikis Y eso Se trasladó A los juegos recreativos Que yo viví Porque soy de esa generación Y había muy pocas chicas En ese momento Es más Y lo que es peor Había muy pocas mujeres Y chicas creando videojuegos En aquel momento Asegura en cambio Que hoy en día Las mujeres están muy integradas En los videojuegos Y están rompiendo El techo de cristal Dentro de la propia industria Haciendo guiones Gráficos de videojuegos O produciéndolos Una forma de entender Parte de nuestra historia Como en la película De Chris Columbus Sumergiéndonos en los píxeles Cuidado con poder salir El cine ¿Te gusta tomar pastel Después del cine? Sí Me encanta tomar pastel Después del cine En la SER Nada más El programa lo hemos hecho Lidia Payo Laura Martínez Laura Vilá Y Helio Castro Volvemos esta madrugada Hasta entonces Adiós La SER La SER La SER La SER ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!